Venga va, vamos a darle un poquito a ver la del Skrugel que tal, a ver si podemos darle un de estos rápido A ver, vamos a ver, si tenemos, si no es mucho, iremos rápido, vale, porque no voy a matarme con esta casa Voy a hacer lo que me piden y punto pelota Yo bien, bien, en principio el fin de año casi me muero, pero bien Pero he sobrevivido, o sea que va a ir muy bien Si, ahora me la pongo, ahora me la pongo De todas formas no os rayéis que es que en la cámara tengo problemas con las luces No pillo la luz bien, ahora me la pongo Salgo muy oscura o muy quemada o muy de todo Venga, cam ¿Veis? Sale una de esto muy rara Eh, si, casi muero, si, porque me atraganté con las uvas y un poco más me muero, pero bueno Pero bien, vale, a ver, eh, que teníamos que hacer aquí Tenemos que vender la lámpara de araña, pero esto lo guardo De momento, porque si no, no voy a ver nada Tenemos que colocar baldosas para en el marrón Venga, rápido, esto lo veo O sea que vamos a ir Pues sí, casi Las pasé canutillas, pero bueno Pero todo bien al final A ver Por aquí, vale Por aquí Estuve viendo un vídeo de una chica que hizo esta Gatogamer888 Y se volvía loca, eh Dice Vendela y primero empiezas poniendo las luces Eso también Eso también estaría Sería una buena opción Creo que lo he puesto todo, ¿no? Sí, pues venga, va, las vendemos Y así nos las quitamos de encima Fuera Fuera Y fuera Vale Bueno, nos vemos, es de día No pasa nada Vemos bien Vale, ¿qué más? Comprar el objeto A ver, ¿qué tenemos que comprar? Una librería con respaldo acolchado No hemos de pintar ni nada Espérate Eh, tarea No, no hemos de Vale A ver Librería con respaldo acolchado Eh, trasera en blanco Es horrible, eh A ver, la pongo en blanco Es que es horrible Veis que mal se ve, eh, la luz Es que no, no, no pilla la luz bien Es que ve muy blanca, muy Yo ya no sé qué hacer con las luces Es que es feo, eh Es que es feo de narices, eh Pues mira, se lo pongo en blanco Y le voy a poner un fondo celeste A ver, ¿qué pasa? O en verde En verde Por romperle un poquito la... ¿Y dónde pongo yo esto? Me lo expliquen A ver Claro, es que aquí tengo... ¿Qué tengo que comprar? Dos Una Una solo Vale, de momento la pongo aquí, ¿vale? A ver, ¿qué pasa? Vale Sillón claro Cuatro Pues mira Se va a quedar así Eh... Madera... ¿Se lo ponemos en madera oscura? Pues así mismo Cuatro, eh Cuatro sillones de estos A ver dónde los pongo De momento los planto aquí Dos, tres y cuatro Vale ¿Qué más? Mesa de café Madera oscura Yo sigo Dos Dos mesas de café ¿Para qué? No lo sé Pero... Dice dos mesas de café Dos sillones de sofá Claro Pues mira Esto Madera Eh... Negro madera No Palisandro No he notado Ninguna diferencia Claro, el palisandro es muy negro también Fresno gastado No ¿Esto se parece al color de la madera de la mesita o qué? A ver No Es más oscuro Pues así tal cual como venía Lo pongo en palisandro A ver Vale Sí Se parece Perfecto Dos Entonces ¿Dónde los planto? Creo que los voy a plantar por aquí A ver De momento Uno aquí Luego lo recolocaremos todo Y veremos qué hacemos Y el otro Lo pongo de momento aquí Aparador Andy Aparador Perfecto Muy bonito Eh... Se parece un montón, eh Eh... Un... El 13 de diciembre Ha pasado Todavía no ha pasado ni un mes No ha pasado ni un mes Puertas en blanco Puertas en espejo Y en blanco Yo qué sé Mira Las voy a poner esto Aquí atrás Porque es que no sé dónde ponerlo Dios Ahí que no se vea ¿Qué más? Una chimenea La base Eh... Y es claro Y la cadena Pues así mismo Hoy estamos Eh... Simplemente para Para llenar el expediente Para hacer esta misión Este encargo Y la pongo aquí Vale Un piano Lo ponemos en blanco también Ya que las paredes son así Más o menos oscuras Piano Eh... Puff para baño Puff para baño, eh Vale, no Es el... A ver Eh... La de esto era en B Crucecitas de diamante Líneas Qué horror Doble banda No me gusta nada Pues así Y en... Marrón No Sapelli No, lo quiero en palisandro Ahí No Lo voy a poner en blanco también Porque el piano es blanco Venga, blanco madera Así Vale ¿Qué más? Perchero Vale Eh... No Espera Perchero A ver Una cosa es que Así Perchero Perchero Supongo que aquí en la puerta ¿No? Entiendo yo Vale ¿Qué más? ¡Hombre! Las lámparas Acero No Eh... Palisandro ¿Y esto? ¿Qué metal negro? Vale Ponemos una aquí Otra aquí Y otra aquí Vale Ya tenemos luces Vamos a recolocar un poquito esto Porque es que estoy viendo yo Que... Que no me va a caber nada A ver Esta planta Que molesta De momento te pongo ahí ¿Vale? Que no sé dónde meterte Y a ti Te voy a poner De momento Aquí Vale Entonces Tenemos Esto lo podemos poner aquí La tele ¿Dónde se la metemos? Vale Ya sé Espérate ¿Qué pueda pasar? Yo con mi mueble Esto lo podemos poner Un momento Aquí ¿Me cabes? ¿No me cabes? ¿No me cabes? A ver Este mueble Se parece Va a quedar fatal aquí Pero bueno Podríamos haberlo puesto En marrón Así En palisandro También Pero no Creo que no había ¿No? Esto lo podemos poner aquí Eh... ¿Dónde he dejado yo la tele? Aquí Que creo que la puedo poner aquí En el hueco Así pueden ver la tele Entonces Esto lo podemos colocar Aquí Esto aquí Más o menos Ven la tele Eh... Las mesitas Las mesitas Las podemos colocar Por aquí Una por aquí Y la otra Creo que se pueden unir Bueno Vale Más o menos Más o menos Entonces Espera La librería No me digas Que no me cabes aquí No me cabe Pero aquí sí Más abajo No La pongo así Ah claro Porque está la escalera Vale Y como hay un montón De butacas Eh... Voy a poner Esta por aquí Vamos a hacer como una especie De rincón de lectura A ver Podemos poner una aquí Eh... Otra aquí Que se peguen un coco Cuando se levanten Eso también estaría guay Se pegarán un cocote Y... A ver Esto lo podríamos poner Por ejemplo Una la podríamos poner aquí Una butaca Y la otra Eh... De las mesitas Qué guay Vale Espérate Eh... Y el piano Lo podríamos colocar Aquí para que amenice Está muy en medio Así ¿Por qué no? No quiero saber De mi mujer En este instante Y eso Vale Alfombra clásica roja Seximalmita Bienvenido al Coural Eh... Una es ¡Oh Liz Marta! ¿Qué tal guapísima? ¿Cómo estás? Eh... Pongo esto por aquí Horrible Ah no Que son dos Vale Estas tienen que ir Entiendo que aquí Queda horrible Lo sé Porque encima es pequeña ¿No? Hay que Tienes No Es que no hay Dios Dios mío Espérate Luego vendo la otra Eh... Vendo Vale Alfombra clásica azul Esta es chiquitina Pues... Aquí se la planto ¡Hala! Esto queda muy raro Pero Es lo que hay Eh... ¿Las hago emplateado? Venga va Así lo cambiamos un poquillo Esto lo voy a poner en la puerta Ay que hay otra O encima de la ch... Bueno no Porque es que... Pues de momento aquí Vamos a tener... Bueno Vale Una de las plantas estas La voy a plantar aquí ¿Qué tal guapa? ¿Cómo va todo? Vale ¿Qué más? ¿Qué más tengo que comprar? Vale La casita de jengibre Que la podemos poner Encima de la chimenea Vamos a encender la chimenea ¡Hombre! ¿Qué más? Dos cascanueces Vale Y encima igualitos ¿Eh? Vale pues espérate Porque vamos a poner Eh... La casita la planto aquí en medio Pongo Un cascanueces Seximalmita Dice Un poco tarde la decoración navideña La dejan ya para el año que viene Eso digo yo Porque... ¿Sabes qué pasa? Que he entrado en la... Y vamos a hacer la de la habitación 404 Para venderla Pero claro Digo Jolines Es que si no Llega un momento Que esta no la voy a terminar Y como que... Que si no es ahora No... No tiene gracia ¿No? Antes de que se terminen del todo las fiestas Bueno aún queda reyes aquí Pero para terminarla ya Y por cierto La habitación 404 La estábamos haciendo también Eh... Con decoración navideña Mec No me acordaba Vale Esto lo ponemos aquí ¿Qué más tenemos? Estoy aquí en plan Rápido rápido ¿Eh? Una bola de nieve La puedo poner encima del... Encima el piano ¿Por qué no? Chocolate caliente Vale Pues esto lo pondremos por aquí Chocolate caliente Vela grande A ver La vela La ponemos encima del piano Espera Voy a ponerlas por ejemplo En otro color En rojo Le ponemos aquí ¿Yo tengo el foco abierto? No Madre mía ¿Cuánta luz? Vela pequeña Dos Aquí Y otra la ponemos en... Seximal Azul Dice Una vela encima de la madera del piano arde de maravilla Ya te digo Y encima la cera para que vaya cargándose la pintura del piano Yo lo veo ¿Eh? ¿Por qué me está brillando tanto la luz? Por Dios ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Campanitas A ver la decoración Dorado Enlazo plateado Venga va ¿Por qué no? A ver dónde pongo las campanitas Pues mira Voy a poner una aquí Estas olas de fin de año Que son doradas y... El muérdago Aquí vamos en plan Rápido Rápido Espérate Que verás tú que hay que poner un árbol El muérdago Aquí En la puerta El árbol El árbol tocho Le dejamos así las bolas Lámparas LED Primeras bolas En amarillo O sea que son... No En oro Las segundas bolas rojas Y las terceras las ponemos... A ver En celeste claro En verde En canario no Océano esmeralda Azul nieve Estas Muri Guión bajo Uy Ay sí Qué monas Bienvenido al coural Olis Muri Uy ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh... Vale ¿Dónde cordones le... Tengo hueco? Mira por dónde Parece que lo haya hecho a drede Mira que tengo aquí Tengo un buen hueco Ala Ahí se queda Ahora regalitos ¿Esto qué es? Conjunto de libros Vale Pues esto habrá que ponerlos en la... Libros marrones En la librería Le pongo eso Son chiquitísimos Oye al final Resulta que no queda tan tan mal Pensaba que quedaría peor Vale Tengo más libros para vender Ah y para comprar Sí Tengo más libros Mira le pongo estos aquí Aunque la bola de... De... De esto podía ponerla aquí En la estantería A ver Eh... Vamos a cambiarle el tamaño de los libros Unos por aquí Y me falta otro Pues mira Lo pongo así Ala Voy a llevar la bola La voy a traer aquí Que la bola esta Como que no le pega mucho Encima del... Pero aquí puede quedar bien Si me deja Sí Así tienen este rincón También un poquito decorado ¿Qué más? Regalitos Vale Eh... No Rojo el lazo Y... Verde la caja Pues yo todavía No había terminado este... Este encargo Esta también me gusta Así Te voy a poner... A ver ¿Me dejas? ¿Me dejas o no? Así Y digo antes de que se termine del todo la Navidad Digo vamos a hacerle un poquito de... A ver El lazo O lo podemos poner así Y color blanco Por ejemplo Muy mono Vale Cadeneta En rojo ¿Dónde pongo la cadeneta yo? ¿Cuántas hay que poner? Seis cadenetas Seis cadenetas Pues creo que las voy a poner aquí Dos Tres Cuatro Dime que me caben Cinco Y... ¡Yupi! Han cabido... Fantástico Vale Pues esto Ya lo tenemos Oye, rápido Eh... Bueno Aquí ¡Hala! Jesús Fuera Lámpara de araña Venga Pinta con colores Eh... Niebla forestal Vale A sus órdenes, señores Yo... Lo que me digan ¡Ah, Dios! ¡Qué susto me he pegado! ¡Izan! ¡Izan! Me he pegado un susto Bienvenido al couro Y he pintado lo que no debía ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Zusto me he pegado! Oye E igual No se enteran Y les dejo el manchurrón ahí, eh Total Van a hacernos reformar esta casa Tres veces Porque El Scrooge Es como es Oye Me ha caído algo ¡Qué susto me he pegado! ¡Me cae y la madre! Sexy malmita Dice No había un color menos agraciado Oye, no dicen que el cliente tiene razón Pues yo lo que me digan Yo voy a hacer lo que me digan aquí ¿Quieren que se lo pinte de este color? Pues yo se lo pinto de este color Es que esto creo que va a ser al final un baño o algo, ¿eh? Venga, va, voy a comprar una pintura blanca Pequeñita Tienda A ver Lorena Chan 9 Paredes Bienvenido al coral ¡Holis, Lorena! Blanco, pequeñito Que ha sido un fallo Un fallo mío Que me he pegado un tuto Y se me ha ido el Se me ha ido el de este Ya está Aquí no ha pasado nada No ha pasado nada Y esto está todo pintado ¿Qué más? ¿Qué más quieren, señores? Yo les hago caso, ¿eh? Azulejos cuadrados y grises A mí que me registren Dios, pero qué mal la luz, ¿eh? De verdad A ver Mira, me voy a quemar Es que me quemo Es que me quemo A ver Ya no sé cómo ponerme la luz Porque de verdad es horrible Ah, sí Así se quedan El suelo si te gusta Yo no es uno de mis preferidos Pero bueno, oye Instalación hidráulica de la bañera ¿Qué más? Y del inodoro Del lavabo Radiador para toallas Lámpara de techo Vale, pues así En metal Esto lo que van a tener aquí Como para el baño Lo dicho El cliente manda Yo no Juli Que esto ha quedado un poco rara, ¿eh? A ver si la centramos un poquito Al menos A ver Estará más o menos centrada Más o menos Ahora se me ve súper quemada Ya os digo que esto es Instalación de la bañera Vale ¿Dónde? Aquí Oye, me da la sensación todo el rato Como que cae algo Como si goteara algo Venga Desenrosco Hoy por lo menos No me ha pasado lo de siempre Que siempre me dicen Instala Ponla de esto de la bañera La pongo lo de la bañera Y... ¿Por qué no? No estamos aquí en plan Eh... Orterilla Pues venga Ala Pues siempre Digo yo Ay, que no puedo instalar la bañera Y es porque no tengo El... Misty Guión bajo Los tapones quitados Bienvenido al coural Ala Pues ya está ¡Hola, Misty! ¿Qué tal, guapísima? Aquí estoy en plan Speed... Speed run Eh... Haciendo... A ver Esto lo voy a poner Ahí Haciendo una decoración Speed run Venga Así Creo que voy a bater El récord De... De decorar rápido Hoy Porque no me lo voy a creer Ni yo ¿Qué, qué, qué? Pero estén aprovechando Lo que los españoles robaron Di que sí Que se podían haber quedado ahí Quietecitos Y el lavabo Eh... Hola ¿No? ¿No me dejas ponerlo aquí? Bueno, pues y aquí Aquí sí me dejas Vale Pues aquí lo planto Y desenrosca Esther Que siempre me pasa lo mismo Luego Que no me encajan los lavabos Que no puedo poner un lavabo Y es porque no he desenroscado los tapones Este Este lavabo Vamos a ponerle el grifo Por lo menos doradito Eh... Y esto Lo pongo así En negro Ala Al menos que se quede ahí Un poquito Eh... Hola Ah, vale Nada menos este lavabo, eh Ala, pues nada Yo no digo nada Ellos lo quieren Yo lo pongo Como diga el señor Señor Scrooge Eh... Yo no le digo nada Ni le voy a decir Que no me gusta Lo que estoy haciendo Ala Gato Gamer 888 Y aquí Y aquí Este hoy quiso ser una reina Como la de los Sims medieval Teniendo todo en oro Vaya No, es que a ver Eh... Es que no le cuadra nada Como aquí Lo que son los muebles No puedo poner los que yo quiera Que son los que Instalación hidráulica Para el radiador de las toallas Vale Aquí Al ladito de la bañera Para que lo tengan A manitas Que tenga las toallas Limpita Seximaliza Debería poder leerlo En el otro lado No, que está el baño Le falta encargar Los dientes de oro Es que sí Vale Radiador de baño Ahí viene Radiador Yo creo que sí, eh Es que de verdad No hay mucho aquí Para poderle hacer Ahora ¿Veis? Va a tener ahí Sus toallas calentitas ¿Qué más? Ahora me pondrán aquí Un espejazo Que verás tú Espejo Lamont Vale Armazón Palisandro Menos mal Que lo he podido cuadrar Ala Apañado Ostras Le podía haber puesto El espejo en dorado No Esto A ver ¿Estará en dorado? Ah, no No está en dorado Vale Pues este 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 que le pega Con todo Lo que tiene Espérate Yo no estoy subida En ningún sitio ¿Verdad? O sea Yo estoy A esta altura Por lo tanto El espejo Debe ir A esta altura Más o menos Pasa que el lavabo Queda súper pequeño Me voy a tener que agachar Para lavarme las manos El viernes Ostras Espérate Porque el viernes Es día 6 Oye Pues igual A lo mejor sí Podría ser que sí Alfombra larga Azul marino En serio Ah, bueno Pues nada Se los pongo aquí Claro Para que no se resbalen Eh, hola Ay Pues Mañana es la cabalgata Sí, pero bueno Nosotros no vamos a ir A la cabalgata Ya Los críos ya Como que Palisandro Venga Que lo tienen todo Y en oro Vale Esto ¿Dónde se lo planto? Aquí Para que tengan Para los cepillitos De dientes Y todo eso Así ¿Está muy alto? Posiblemente Un poquito más bajo Que si no No llegarán Vale Es que esto es una estantería Eh Pues igual sí Porque A ver Nosotros lo que haremos Era Ah Espera ¿Y esto? Vale Esto lo pondremos aquí Sexy malmita Y esto lo pondremos aquí El grifo bajísimo Y el armario muy alto Para hacer contraste Es que sí El armario está bien No Se llega Ala No tiene nada dentro Pues no sé Qué van a poner aquí Pero bueno Yo no digo nada Y esto Más o menos Está centradito Más o menos Más o menos Estamos aquí en spin run Vale Cuadro rojo Eh Cuadrados Y ahora me ponen estos cuadros A ver Es muy pequeño Hacerlo un poco más grande Mediano Este lo pondremos Aquí Anda que Queda chulo El Estos cuadros Con este baño Es que Preciosos Pero si Ellos lo quieren Yo no digo nada Si El grifo Fíjate Es que no llego Increíble Pues es otra cosa Vale Esto lo tengo todo Si Vale ¿Qué más Tenemos Vale La parte esta Espérate Porque Igual Esta luz Si la pongo Un poquito más Hacia aquí No me deja Es que No se van a ver Para leer Yo no digo nada Pero Uff Que queda la entrada Muy oscura Queda la entrada Demasiado oscura Más o menos Vale La cocina la teníamos ¿No? Si La cocina la teníamos Que quedó un poco rara Pero Pero la teníamos Vale Pues nos vamos arriba A ver ¿Qué tenemos aquí? Vende el objeto Vendemos Los quinques Coloca baldosas Panel oscuro Vale Ya no veo ¿Eh? Señores No veo Vale A ver ¿Dónde tenemos las luces? Por favor Radiador Lámpara de araña De tulipanes Vale Palisandro Y en negro A ver ¿Dónde la planto aquí? Que tengamos luz Más o menos en mitad Pero La mitad es un poco difícil Así Bueno Pues no Pues no era muy mitad No Aquí más o menos Aquí más o menos Tampoco Aquí Esto es más o menos mitad Por ahí Por ahí Pero Un poquito más así Que ilumine las escaleras Que si no se van a dar un tortazo Vale Supongo que bien No puedo Rose Porque ¿Sabes qué pasa? Que estoy poniendo En blanco Y en negro Vale Estoy ¿En negro? O en dorado No En negro Esto es un encargo Entonces Tengo que hacer Lo que me pide el cliente A ver Lo único que puedo hacer Es intentar Coordinar un poquito Los colores Pero no puedo No puedo hacer gran cosa ¿Sabes? Otra Y si las pongo todas A ver Espérate Ahí Aquí Y aquí Puedo Sí Vale Voy a enchufarle a esta Que está más lejos No Abre no Quiero montar Entonces claro Yo tengo que hacer Lo que me dice el cliente O sea No No es libre ¿Sabes? O sea En este caso Es de las de De encarguito La otra La 404 Ahí sí Ahí yo ya Puedo Montar mi Mi de esto Porque es para venderla Pero en esta no Esta es para Para un cliente Y a ver De cuando en cuando El carguito es así Para no romperte los cuernos También está bien Y teniendo en cuenta Que no tenemos mucho tiempo Pues no está mal la idea De hacerlo así A ver ¿Lo hago en blanco madera? No Esto no Esto en En oro O lo pongo en palisandro También Qué nariz Que eso Que se ponga Claro También es verdad Es verdad Hay a quemada No Negro madera No No hay palisandro Como no hay a palisandro Le meto Palisandro Vale Abajo lo he puesto Todo muy blanco Eh Lo pongo en blanco No Mejor Voy a ponerlo en blanco Creo Blanco madera Y oro A ver Yo creo que va a quedar mejor Vale Era uno solo Sí Armario simple Blanco Menos mal Menos mal que lo he puesto en blanco Menos mal Porque si no La liábamos ¿Dónde lo pongo esto? Aquí En el En el rinconcito este Pues yo lo veo Me deja Ahí Ha ido de un pelo Radiador Vale Tú estabas aquí Te voy a poner Que quedes centradito Al menos Ahí Montadito Un reloj de cuco Así mismo A ver ¿Dónde te planto a ti? ¡Hala! Que me he dejado el armario Ahí en medio Pues de momento aquí Espérate Soy Sofita Voy a poner el Bienvenido al Codal El armario más Más recolocadito ¿No? Porque si no Ahí No No Esto tiene que venir Un poquito más A A que no lo puedo acercar Más a la pared Aquí sí Vale Ahora Vale ¡Holi! Soy Sofita ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida Ahora mejor Vale Ya estamos Guirnalda Decoración En blanco ¿Dónde la pongo? Encima de la Encima de la puerta Pues encima Vale El reloj lo voy a poner Ostras Espérate Porque claro ¿Dónde pongo? El armario También podía venir aquí No Queda mejor aquí En este rincón A ver Luego lo miraremos A ver Vale Fotografía Casa de ensueño Vale Le voy a meter aquí Un pedazo de Palisandro Fantástico Ya tengo para llenar Ya tengo para llenar Hemos dicho que Que me paso con el cuadro Sí Pero da igual Paga el dueño Me he pasado ¿no? Creo que sí ¿no? Voy a venderlo Voy a poner el mediano Demasiado Excesivo Excesivo Este mejor Queda más Más proporcionado Vale Estrella de Belén Así mismo A ver ¿Dónde te pongo? Porque claro Dos aquí Porque son dos Vale Plato decorativo Ah Espérate Que hay jarrones ¿Y dónde narices pongo yo esto? Ah Que son para No Ah Que este es para estar en el ¿Eh? ¿Cómo? ¿Un plato para estar así? Sexy malmita No entiendo Dice Te los pones en la cabeza Y les bailas el hula hula Posiblemente Sería buena opción A ver Este está derecho ¿no? Entiendo No Este es el que no está derecho Y este Este va con pie Madre mía No es grande ni nada El plato de las narices Gato Gamer 888 Dice Lo pones en el otro mueble blanco Eh ¿Se puede poner arriba? No No se puede creo ¿eh? A ver No Lo que puedo poner Son las plantitas aquí Ah Eh Las plantas las puedo poner también A ver Un plato decorativo Dos jarrones O sea Tres jarrones Son cuatro Ya está Lo planto aquí En la En la ventana Que luego abren la ventana Se les cae Es su problema Y entonces Las de esta Las pongo ahí El plato por aquí Dos jarrones Que puedo hacer Uno mediano Y uno pequeño Le pongo uno aquí El otro lo pongo en pequeño Claro Uno en cada ventana Que luego Se les cae Pues es su problema No es culpa mía Espérate Que como no me suba yo En la Ahí Así Y el otro Tal vez será muy grande Bueno Así El golpetazo Será más chulo A ver Claro Claro Y ahora puedo poner esto Una aquí Y la otra La puedo dejar ahí ¿Por qué no? Porque esto queda aquí Un poquito Porque claro Esta La podía poner más grande A ver Espérate Tendré que venderla Para ver si puedo Hacerla más grande Flor de pascua Sí No sé si se hace más grande O qué Tampoco mucho No No nos Y este armario Igual Lo centro un poquillo más Para que no esté tan ahí Así Y el reloj de cuco Lo pongo ahí Al laddito Así No Este no se puede abrir Este es como más de adorno No Vale Pues nos queda solo esto Creo Creo No Espérate Ah claro El baño este Vale Esta puerta creo que Decían Vende el objeto Bueno yo vendo el objeto Oye si todo lo hacemos así de rápido Que bien ¿no? ¿Qué hice? Vale esta puerta se va fuera Y hay que vender también esto Vale Ah la instalación hidráulica de la bañera Fuera Instalación hidráulica del lavabo Fuera Y la del baño Vale Y ahora Hemos de pintar con colores Vainilla claro Vamos que creo que es el mismo color Que teníamos en las paredes ¿No? Ah pues no Ah pues no Pues es como bastante más oscuro Ya he pintado donde no debía Bueno Es igual Porque esto no se tiene que quedar así Gracias por el follow Eringonal ¿Qué tal? Bienvenido a la familia Vale Ya verás tú Que como tenga Tengo ventana Cuidado con la ventana Esther Que siempre me pasa igual A ver Así Bien Bien Ya no la he pintado Menos mal que no Ethan no me ha pegado un susto ahora ¿Qué tal Erín? ¿Cómo estás? Eringuión bajo bonal Bienvenido al coural Eringuión bajo bonal Gracias por seguirme Vale Pintado Oscurico ha quedado ¿Eh? Ha quedado oscurito Pero ¿Qué más me dicen? Panelo oscuro Vale ¿Esto qué va a ser? ¿Esto qué será? Ah Librería Como la otra Vale Blanco madera Turquesa Venga Aquí se lo hacemos en turquesa Va Vale ¿Y esto dónde va? Aquí Cabra A ver Ahí Y son dos Caben Caben justas Bien Vale Armario Nox Pues te voy a hacer en blanco madera ¿Eh? Porque es que esto Oh Oh Lo hago palisandro Aeropuertas en blanco madera Y los soportes en dorado Venga Claro que sí Eh Queda horrible Queda horrible Lo hago todo blanco ¿Verdad? Que bien juego No A ver Ese Estoy siguiendo mucho lo que me van diciendo ¿Eh? Eh Le voy a hacer en En gris No En blanco Todo en blanco va No Tú no Esto no El otro Venga Que así No se No se ve tan mal A ver Si lo pongo aquí ¿Qué pasa? Bueno Luego Veemos Si hay que cambiarlo ¿Qué? Lo he pintado todo He vendido La pintura me ha quedado un poquito Me ha quedado un poquito Vale Genial Ah pero espérate Porque igual no me hacía falta No lo he tocado señores Me lo dan igual ¿Verdad? Vale ¿Qué más? Sillón Pues así Vale ¿Y de esto donde narices lo pongo? Porque claro A ver Es que el armario No puedo colocarlo en ningún otro sitio Rincón de lectura O algo así Con un sillón solo Vale Tú lo juegas también Erín ¿Dónde lo pongo? Así Así Espejo azteca Oscuro Negro Vale Y este espejo ¿Pero qué pinta aquí? A ver Un rincón de lectura Con un armario Con un espejo No entiendo nada En serio No lo entiendo Vale Entonces Lo que voy a hacer Es arrimar el armario Un poquito más allí A ver Así Vale Y el espejo Si lo pongo aquí ¿Qué pasa? ¿Se tropiezan? Pues igual sí Sexy malmita Dice Voy a cambiar un pañal pestilenta Ahora vuelvo Vale cariño A ver Es que van a tropezarse Bueno a ver Puedo poner el espejo aquí No sé qué pinta el espejo Pero bueno No acabo de entenderlo Si quieren un espejo Yo se los pongo No hay problema Ah Espérate Que viene otro espejo Pues mira Para que vea muy bien Como lee Ala Tendrá el espejo Por delante y por detrás Igual si le pongo El silloncito este aquí El espejo Este Aquí Y el armario Lo vuelvo a centrar un poquito Igual queda más A ver Entras y te das de morros Con el armario Yo no digo nada Pero es que Es lo que quieren No sé cómo poner Dos quinques bolas Pues mira Le voy a poner Uno aquí Y el otro aquí Sí Está quedando raro Pero oye Es lo que piden Yo no 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 estoy haciendo yo Mi No voy a mi libre albedrío Van Van Están pidiendo algo ellos Esta es la La casa De De lo de las navidades Pasadas Presentes y futuras Del Scrooge Y si le pongo esto así Como un poquito más Aquí así Para romperle un poquito La Así Posiblemente No Ah Pero estaba pensando Que si les meto El espejo así Tiene su qué Porque tú Te ves No sé Por qué estoy tan alta O el espejo Es muy bajo O sea Te ves por delante Y por detrás Si te miras aquí También te ves Como te queda Yo usaría esos libreros Para guardar más ropa Así que Oye Es verdad Podría ser ¿Qué más tenemos que poner aquí? Alfombra redonda Oscura Vale La pongo De color Azul marino Que combina Con los Con el tapizado este Y lo ponemos así Pues igual tienes razón Igual esto lo usan Para guardar cosillas Pues creo que lo tengo Vale Me falta la habitación Este lo tengo Bueno Me faltará una puerta Entiendo ¿No? Cortina A ver Escritorio Eh Puerta Vale A ver La otra es de color Es oscura Por lo tanto Esta la voy a poner también En A ver Este podría ser Color que sepa Clavao Clavao Exactamente Es el mismo color Por lo tanto La voy a colocar ahí Ah no ¿No es el mismo? Si Si es el mismo Oye Pues ni tan mal Ni hecho adrede Empezó con un baño Y terminó siendo una biblioteca Que se puede usar Para poner ropa Y verse muy bien En el espejo Efectivamente Totalmente Es que sí Es que Es que De verdad Es que somos Lo mejores Por eso nos contratan Porque somos muy buenos Tenemos palisandro Para resaltar Con las paredes De blanco La ropa de la cama Lunares Banana Bueno Estos son lunares Perdonen Yo veo cuadraditos Yo no sé vosotros Pero yo veo cuadraditos La ropa de la cama Por favor Y si se la pongo La cama En blanco Madera Y este azulito Igual queda bien No Pero lo otro Es en amarillo No tengo que pintar No No pega Bueno Oye Blanco y amarillo Se parece hasta Hasta el papel De la pared Sí Es como un vestidor Sí Podríamos decir que sí Porque Lo que había dicho Gato Que se podía poner ahí La ropa Toallas O sábanas Y cosas de estas Y el armario Para colgar cosas Yo también lo veo A ver Escritorio clásico Pues lo vamos a hacer Todo en blanco Madera Entiendo que Aquí Bueno de momento Lo pongo aquí Que luego Lo cambiamos En otro sitio mejor Pues lo cambiamos Pero por lo menos Ya tenemos cómoda Ahora una cómoda Soportes en dorado Aquí estamos Que lo tiramos todo Hombre Vale Y esto Entiendo que Podría ir No me cabe A ver Mesilla de noche Hay solo una Oh espérate Que hay una lámpara Lámpara De noche No ¿Dónde hay una lámpara colgante? Cortina Aquí Y esta la vamos a hacer igual En palisandro Que es lo que estamos usando Más o menos No madera gris Negro madera Esta Y En negro A ver Más o menos Por ahí Vale Entonces La cómoda De momento la voy a poner ahí Creo que tienes un problema De cómoda No acabas de encajar Muy bien en la pared O la ponemos así Que total De momento Luego veremos A ver Si la colocamos En otro sitio O no Armario de noche Solo una Vale Pues yo creo que la voy a poner aquí Porque si la pongo En el otro lado Como que Puede tropezar con la puerta Apogar Lámpara 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 A ver En negro La base Vale Oh Blanco No me gustaba más así En crema Encuentro que le pega más Solo hay una lámpara No Esta debe ser Para la cómoda Para que cuando pase Se caigan Se caiga la lámpara Hay otra lámpara Es esta Aquí viene mi abuela Tengo que salir a comprar Dejo Vale cariño Muy bien Besito Si no No creo que tarde mucho ya Porque ya creo que ya estoy Terminando ¿Dónde está el crema? Gris con lunares No Mira Ya viene Greta Greta está diciendo ya Que Que es hora Greta Flores doradas No 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 Greta No No Que hay peligros No Que me cortas el stream Gris Ah mira Este le pega Tú Castaño Americanos A peli Negro madera Alisandro Le pega Mira Con la concha Eh Eh Ya os digo yo Que arte Que arte Estantería de madera Eh Ahí ya temada No Nogal No Ah no Esto podíamos ponerlo Bueno para darle un toque De un poquito de todo ¿No? Podemos ponerla aquí O la ponemos en blanco Pues sí La verdad es que un poquito mal Sí que están No sé si ponerla En color así O ponerla en blanco Porque claro No Porque estamos todo en blanco La voy a poner en blanco Eh Blanco madera Va Ah sí Y la voy a poner aquí Para que tengan Eh Para poner sus repisitas Un libro O lo que sea Cortina estrecha Vale Y Vamos a poner Orito Mira que yo soy Anti oro Eh Pero es que aquí Encuentro que Es como muy Le pega mucho ¿Qué más? ¿Qué más necesitan señores? La silla En blanco Por supuesto Para el escritorio Lo veo Así Bien puestecita Que no digan Que luego Está Se pega en un tropezón Con los pies Alfombra clásica Estampada A ver Esto es enorme Creo que tiene que ser la otra Qué horror de alfombras Por favor De verdad Qué horror A ver Que tenga espacio Para salir por el lado Y no se le Así Así no se le enfrían los pies La alfombra es preciosa De verdad O la pongo aquí en medio Se le van a enfriar los pies Sí Pero bueno No son los míos Espera ¿Cuántos jarrones? Dos jarrones Necesita dos jarrones No uno No Dos Y repetidos A falta de uno Repetidos A ver Pequeño Mediano Pequeño Voy a ponerlo Uno aquí Y luego una balanza ¿Dónde pongo yo esto? Mira Y si se lo pongo Con diferente tamaño Este lo he puesto Pequeño o grande No me acuerdo A ver Este más grande Creo Pues sí Mira Vale Son los mismos colores Pero es igual Ponemos el papá Y el pequeñito Y la balanza No sé si ponerla en pequeña Y entonces A ver Metal Amarillo Latón Oro Estoy haciendo lo que nunca No Lo voy a hacer A ver En negro esto No No Latón aquí Y negro Y negro Aquí He dicho Latón A ver ¿Cómo queda esto? ¡Ay, qué miniatura! ¡Por Dios! Me he pasado de miniatura Pues mira No, la pongo aquí Para darle un toquecito Así, chiquitina Entonces Vamos a poner la luz esta Un poquito más Para acá Y esto Ahí A ver ¿Cómo queda? Oye Al final Pues 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 Ni tan mal A ver No es mi estilo Ni un cuadro Nada No es mi estilo Pero Es que claro Si ponemos los muebles En blanco Por muy antiguo Esto la puerta Eh Veo que no cuadra mucho Con el color este ¿Qué color debe ser? Gato Gato Gamer Gato Gamer 888 Dice Por fin Por fin Por fin He terminado este encargo Y a la navidad Espero no volvamos a ver Esta casa nunca Pues Pues creo que hay Pues creo que hay Plateadas Venga Todo demás Bien Ostras Demasiado Peque Pero esto lo quiero poner aquí En el No hay otro más grande A lo mejor me cabe aquí En la En la estantería Si pillo el otro más pequeñito A ver Dice Que árbol tan grande A que sí No me cabes ¿Por qué no me cabes? Deberías caberme Quiero ponerlo aquí Pero no me deja Ah Bueno Espera Lo guardo por aquí A ver dónde lo pongo Igual Si pongo estos libros aquí No No deja Arriba Espera A ver No me lo creo Que no quepa No cabe Y he pillado el más pequeñito Eh Greta Pasa Pasa Fuera Ya está Ya está buscando Está diciendo Eh Sabes que son las 10 Y tú estás todavía por aquí Y yo no he comido Ya está Ala Greta Que me vas a parar el directo Cariño Ya está Ahora sí Finalizar el encargo 100% Terminar Uy No me he dado cuenta ¿Cuánto me han dado? Lurx Bienvenido a Codal Perdón Bueno Oye Ha quedado muy clásica Como Como Pues tenemos el primer encargo hecho Nos quedan dos Unida y Unida y